y hola que tal los saluda tu que se activa en el extremo de SPACE PARTY NUMERO 5 ahora no me miedo pero estamos bien, estamos por ahí veo una sombra veo una sombra loca ¿dónde te vas? hey la gente me dijo que le dispare a las extremidades y es lo que estoy haciendo y se han dado cuenta en algunas partidas ¡AH! me golpea mucha mucha de impulsos me da miedo este juego abuelo me da miedo que estoy tomando ¿sabe cuál es la magia de jugar algo de terror? no vean putas guías no vean otros youtubers no jueguen y vean esto a la vez contra youtubers es un consejo que le doy jueganlo ustedes primero y si ya lo pasaste míralo y sufre como yo ¿no? y si te gusta como me asusto bueno míralo míralo el pedo se lo pasaste ¡pichernos, pichernos! ¡Venien! ¡Soy fotos Madrid! ¡Soy los hijos de fotos! ¡soylos hijos de fotos, bebé! ¡Soy los hijos del fotos son Madrid! ¡Los hijos de fotos! ¡Nos mame! ¡Qué asco! Ah, la mierda, fue un demasiado Los hijos del perro Está toda la banda No mames, apoyenlo Ay, vaya, no mames, los pinches hijos del coto Cañón, tenía cañón jabalina, no Pero puedo vender, puedo vender Sí, quiero vender ¿Y esto? No, esto no está bien Esto es mi casa fuerte Mi casa fuerte, mi casa fuerte Todo con mi casa fuerte Me da mucho miedo Me da mucho miedo Tirando fuerte A ver, checkpoint Vamos a grabar acá Y no se pueden darle like, gente Like favoritos No le cuesta nada Che, no te cuesta nada, boludo Un saludo para mis amigos De Perú, Chile, Argentina España, México, Venezuela, Uruguay, Paraguay Honduras, Salvador, Panamá Todos Tengo miedo, huevón Tengo miedo, huevón Me gusta cómo se mueve Ay, los cocos Niños, rata Hay un tipo rato Hay un tipo rato que se pone en contacto conmigo Lo vi en el hospital Nolan Strauss Era un paciente del proyecto Como tú ¿Sí? ¿Por qué está allí? Tengo otra cosa ¿Qué quiere avanzar? Es un psicópata, Isaac Mantente lejos de él Asesinó a su mujer y a su hijo Tendré cuidado Vean, aquí hay cositas Esto de acá se abre ¿Lo ves? Esto me pasó por buscar ¿Vieron? Ah, es un elevador No, no, no Ah, me tengo que ir acá Chucha No, no, no No, no Sin querer queriendo Llegué acá No vale Esos niños del Coto Si daban miedo, eh Putos niños del maíz Deira Creía que me enviabas Al sector residencial Esto parece Un centro de reclutamiento De la uniología Muy bien Sí Ahí hay un antiguo punto De acceso de mantenimiento Que te llevará por el sistema De eliminación de residuos Hasta las torres Cassini Mantente alerta Ay, ay, ay Luchalo, luchalo, luchalo Vamos Bien Perfecto Señor Flanders Otra vez Oh, los hijos del Coto De los hijos del Coto No mames Niños del Marí No mames Ahora es algo, ¿no? Yo no puedo salir Ya Esta noch Yo no puedo salir ¿Veis por acá? Puta mal, eso, algo me dice que esta basura se va a apagar, bueno Algo me dice, ah, puta Vale, si esto es muy bonito, escucha Yo sobreviví tres horas con este truco Lo ves, hay que volver a ver Pronto me habré desangrado, me ha herido antes Así que espero que esto te ayude, seas quien seas ' Que se quemegar un secreto o algo Bueno porque entrambla ¡Suscríbete! Capacidad Capacidad La recarga mejor Así que vaya con la recarga La capacidad todavía no Es gris El aire El aire por si acaso Es todo Vamos a ver ahora acá Vamos a ver qué pasa acá Algo me dice amigo Kakaroto Que algo se viene acá No sé qué es pero algo se va a venir Algo alucinante sí A ver sigamos Espera 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 No puedo salir Hijo de su puta Dale Hijo de su puta Dale Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Esa mierda explota Lo dije Esa mierda explota No hay No hay No hay No hay No hay Esa es lo que no me gusta A ver No hay No hay Esa es la parte que me huevea la desplazada ¿Ahora es eso? ¿Ahora es eso? No sé que es por allá, pero... ¿Cómo? ¿A qué rato? ¿Ahora es eso? ¿Ahora es eso? ¿No? 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 ¿Ahora es eso? ¿Ahora es eso? ¿No? 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 ¡Maldita perra! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va esta mierda? ¿Dónde va esta mierda? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Monstros! Si no es un monstruo, es un yorgato. Me asusta, abuelo. A ver, a ver, a mover la culita. Si no, me voy a poner la culita. ¿Me escucharon eso? ¡Mira! Si es basura. Si que dan miedo a esta basura, abuelo. Oh, puta. Si, que dan miedo a esta basura, abuelo. Cosa. ¡Arajo! Quiero proceder, dice Pero para que esto esté abierto Algo debe haber No hay nada Ese me recuerda el dauno Tengo miedo, Hayhat No quiero morir, pero es la única salida Tú no eres, Nicole Nicole, a esta puerta Tú no existes Tú no existes Cétricos, ¿no? Los caballitos Carranchito ¿Qué dice acá? The marker will save us ¿The marker will save us? El creador no saldrá Mucho cuidado, eh También me pica la curiosidad por avanzar y buscar Como acá hay dinero, hay cositas Que le pueden servir Como esta de acá Vámonos ahora Ya casi ha llegado El elevador Estoy enamorado, no sé qué hacer Bueno, bueno, gente Hasta acá dejamos este gameplay Así que me despido Fitdux activa Like favoritos Comenta Sígueme en Twitter o en la de Facebook Y nos vemos Hasta la próxima Puto juego de mierda Nos vemos muchachos Pásenla bien, eh Chao, chao Chao Chao